La oferta de trabajo en empresas de la región centro de Coahuila es mínima, por no decir que no hay oferta. Esto lo manifestó el dirigente de la CTM Frontera, Mario Galindo Montemayor, y advirtió que de aquí al cierre de año, pues la situación se va a mantener igual. Sin embargo, pues dijo que tampoco están realizando despidos de personal. De manera oficial, ninguna empresa ha informado a la Organización Sindical de los Reajustes de Grupos de Áreas o Departamentos. Por el contrario, pues se mantiene la plantilla laboral y pocos trabajadores se van por rotación. El dirigente sindical hizo un llamado a la base trabajadora para que cuide su empleo, no falte, no llegue tarde y no dé motivos para ser objeto de despido. Comentó que afortunadamente en las empresas hay trabajo, producción y pedidos de clientes, pero son muy conservadores, pues no son las mismas cantidades que años anteriores. En este momento no tenemos de manera oficial por parte de ninguna empresa la información que va en ese sentido, de que hay despidos por grupos, por áreas o por departamentos. Por el contrario, bueno, se mantiene la plantilla, pocos se van por rotación. Creo yo que hay un entendimiento de los trabajadores hombres y mujeres de que hoy más que nunca debemos de cuidar el empleo. ¿Por qué razón? Porque, bueno, la oferta la verdad es que es muy mínima, por no decir que no hay oferta. E inclusive las empresas, pues la verdad no se encuentran en un proceso de contratación. Eso debemos decirlo bien claro. No hay departamentos de recursos humanos con aquellos sistemas de búsqueda de personal a través de ferias de empleo, a través de perifoneos en colonias. Eso se acabó por el momento, no hay. Seguimos con la incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos, del cambio de gobierno aquí en México. Lo hemos comentado, creemos que de aquí al cierre del año así va a estar. La expectativa es para inicio del 2005 y ojalá y que este panorama cambie para mejor, lógicamente, y que se estabilice un poco el aspecto de la política, porque finalmente la política es la que está metiendo aquí mucho ruido. Alguien decía, oye, pero nada ha pasado. Sí, pero finalmente son especulaciones, son situaciones mediáticas que no dejan trabajar, no dejan operar a estas grandes empresas que hace muchos años se llamaban maquiladoras. Ahora no son maquiladoras, son empresas que se dedican a hacer productos de alta complejidad y por lo tanto, bueno, pues tenemos salarios competitivos. Y queremos seguir produciendo y participando en este tratado de libre comercio. Para Socolomón Clova, Emiliano Valero.